Ay pastor, no me andes llamando la atención públicamente Si cuando te la llamo públicamente es porque ya me aburrí de llamártela en privado Necesitamos volver a la palabra Que no te intimide nadie Hermano, Dios se ha manifestado que Él está con nosotros Porque si hay palabra Y hay presencia, ¿qué más quiere? El pecado no se le va a tolerar Las envergüenzadas no se le va a tolerar Ay, ¿a mí por qué no me da privilegio el pastor? Ay, ¿a mí por qué no me ponen de líder? Ay, viejitos que son pícaros, quieren aparentar que están jóvenes los pícaros Ya les llegó la edad, ya ¿Sí, hermano? ¿Y así que era el privilegio? Miren lo que dice Primera Josué capítulo 1, verso 18 Lo tiene Mira hermano, ¿qué dice? Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento Y no obedeciera tus palabras Y no obedeciera tus palabras En todas las cosas que mandare Que muera Mire que le dice el pueblo a Josué Solamente Que te esfuerces Y sea valiente Hermano ¿Usted quiere tener un líder todo mundano pagano? ¿Usted quisiera ver a su pastor con unos pantaloncitos hermano? Bien pegaditos en el altar Aquí dice que fuera valiente Si usted no lo quiere ver Pues yo tampoco lo quiero ver así Tengo que No pastores que mire las canas Me avergüenza No me voy a cansar de decir Que no te lo pintes Yo creo que hay un detectador De la temperatura Ojalá que hubiera un detectador De pintura de pelo hermano Ese no miente Ese no falla ¿Cuánta pitadera hubiera? No necesitáramos despertador Hermano Oiga esto La mundanalidad se está metiendo dentro de las iglesias Poco a poquito Hermano Si salieran unos tacones para hombre ¿Cómo miraría a su pastor con tacón en el altar? No, pero son para hombre Porque hoy al diablo A todo le está cambiando nombre Vaya mire Yo no sabía mire Si, si me entiende hermano Ay que Ay que le hicieran Ay manito así Ay Está raro ¿no? Aquí dice que sea valiente Agarre Parece varonil Sea hombre Yo amo esta palabra Hermano Amo esta palabra Y el pueblo le dice a Josué Josué Solamente tú sé valiente ¿Sabe qué le está pidiendo? No tengas miedo Decirnos la verdad A esa valentía Que se estaba refiriendo No hermano ¿A qué? No, no, no Porque Josué estaba Dios estaba con Josué ¿Sí o no? Había evidencia De que Dios estaba con Josué El pueblo lo sabía Pues Josué El pueblo le pidió valentía Para que le dijera la verdad Para que no se acobardaran Ay que se me oí la familia Vázquez Y los exhortos Que llegan tarde ellos